Gracias. Yo, gracias por venir. Creo que os va a gustar el programa de hoy. Volvemos un momento, en un segundo, con Juan Carlos Ortega, con Raúl Pérez, con Luis Piedraíta, con un crack de la radio argentina, Alejandro Dolina, con Joaquín Reyes, en fin. Pero antes, os cuento que sigue la escalada militar y capilar entre Trump, del que hablábamos, y Kim Jong-un, entre Estados Unidos y Corea. Desde Leitmotiv tenemos a los mediadores perfectos para solucionar ese conflicto latente internacional. Adelante, testimonio. Cosa. Dentro de tres semanas viajaré hasta Pyongyang, Corea del Norte, para entrevistar al presidente Kim Jong-un. Soy la agente Lazy de la CIA. Ustedes dos van a estar en una habitación a solas con Kim, y a la CIA le encantaría si pudieran matarle. Matarle. ¿A copas? ¿A cenas? ¿Matarle a pajas? No, a matarle, de verdad. ¿Que matemos al líder de Corea del Norte? Sí. ¿Qué? ¡Hola, Corea del Norte! He visto todos los programas para preparar esta entrevista. Tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Oh! Este perrito me mata del monoquismo. Es la mar de mon... Menudo tanque, ¿es de verdad? Fue un regalo para mi abuelo de Stalin. En mi país se pronuncia Estalón. He pasado mucho tiempo con Kim y creo que no es mal tío. No puedes salirte ahora. ¡Que me salgo! Estás demasiado metido. ¡Que me salgo! De eso nada, la dejas dentro. Llevo años saliéndome. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!